¿Pan de lobito? Muy bien Mister, mister ¿Cómo anda en el amor? ¿Sabes qué? Afortunado en el juego Usted anda bien en el amor Bueno, vamos a ver en el juego Vamos, mister, mister Mira, esto es para la voz ¿Con dedicatoria? No, no, vamos a poner algo Con ganas Con más polenta, ¿no? Esta me parece que está cargada Está cargada Que hay que tener que te diga Yo te digo un pan de lobito Una cinta Un delantal Un delantal Otra vez será, mister Siga con su amor Siga con su amor Tipo Leonardo Faro